Buenas, buenas, ¿cómo andan? Buen día, bienvenidos y bienvenidas al PASE en esta semana previa a las elecciones. Quedan cinco días nomás para el domingo, días de muchas reuniones, de muchas idas y vueltas. Roberto Navarro está en una reunión esta mañana, ya está viniendo, quédense tranquilos que en un ratito va a estar aquí para sumarse al PASE, que vamos a ir hasta las diez y media de la mañana con mucha información que tenemos para compartir, para analizar con ustedes. Buen día, Adrián Murano, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Un quincho de desayuno? Hacía tiempo que no veía quinchos de desayuno. ¿Un quincho de desayuno? Buen día, sí veía que ya estaba aquí. Se hacía, no sé, no sé en este caso, no quiero arriesgar, ya le voy a preguntar a Roberto, pero... Los quinchos no son más de... Son más de mediodía y noche. Pero había desayunos de rosca, ¿eh? Sí. Históricamente hubo desayunos de rosca en hoteles. En un momento se había puesto de moda hacer el desayuno de rosca en hoteles. Los radicales eran. Los radicales. Estaba bueno porque... Tienen muchos hoteles. Sí, hay radicales que tienen cadena de hoteles. Cote Nocilia, ¿no? Era mucho. Tiene uno en el centro, la misma cadena en Pilar. Sí. Hay una anécdota muy simpática de esa cadena de hoteles. A ver. Ahí se iba a hacer la primera reunión de gabinete de Mauricio Macri. En ese hotel. Ah, ¿sí? En el hotel de Nocilia, en Pilar. Y hubo una pulseada entre hoteleros. Ajá. Entonces decidieron trasladarlo finalmente al lugar neutral. Bueno, cuenta la leyenda que el primer episodio de espionaje ocurrió ahí. El primer episodio de espionaje al ENCO, al staff. Ahí está llegando Roberto Navarro. Ahí está. El primer episodio de espionaje al staff ocurrió en ese hotel que cambió de lugar a último momento. Medio como para despistar. ¿Estuviste en un... ¿Qué tal? Estábamos especulando. ¿Fue un desayuno de Rosca? No, pero lo digo mal. Está bien. Estamos temporada alta de Rosca. Sí. Claro. La verdad que sí. ¿En un hotel? ¿Eh? ¿En un hotel? ¿Qué? ¿Me espiaste? ¡No! Pregunto. Estamos hablando de las reuniones que había antes, que los hoteles eran... El bar del hotel o la confitería del restaurante del hotel era como el lugar habitual de reunión. Sigue habiendo el NH. El Savoy. El que está ahí en... Claro. De ahí se hablábamos. Que está en Libertador ahí pasando Carlos Pellegrini, ¿cómo se llama? Embajador, algo así. Sí. Hay varios lugares de esos. Bueno, se cerró, o no sé si estaba en Reforma, un emblemático hotel de Rosca, que además tenía un spam muy concurrido por jueces. Sí. Todo filmado. Todo filmado. Todo filmado y grabado. Muy impresionante. Hay gente que dice que la reta podría ser el jefe de gabinete de distintos presidentes. Claro. Sí, sí. ¿No? Se puso de moda, ¿viste? El flaco le perdió... Y vamos a arrancar con eso, perdón, ya que tocas el tema, porque ayer para mí fue muy fallido el acto de cierre de campaña de Juntos por el Cambio de la Ciudad. Sí. Por varios episodios que transcurrieron el acto. Por el pato. Ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos. Pero el concepto general es que se presenta a la reta como jefe de gabinete. La reta como anfitrón y la reta no habla. Claro. O sea, mete gags. Pero hace señas. Hace señas. Sí. Había una que parecía que estaba ciego, no tenía nada, ¿viste? Es raro. Es todo raro. Sí, sí, sí. Madre, viste, que es grandote, Jorge. Y vos lo veías haciendo el pato y quedaba medio raro, ¿viste? Mauricio, que no estaba, sigue en estribando la foto. A ver, ponelo a hacer el pato. El momento del pato. Un pato como presidenta, porque no tengo ninguna duda de que Patricia va a ser la próxima presidenta. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay un pato. Lo hizo, claramente lo hizo para que se viralice, ¿no? Sí, no sé. No, el otro que se habla mucho, hoy hay mercado. Hoy hay mercado. Hoy hay dólar. Quedan cuatro jornadas de dólar. Y el dólar juega en las elecciones. El dólar juega. Yo voy a dar mi opinión. Ustedes vieron que en economía hay escenarios, no hay seguridad. Porque si yo tuviera seguridad de lo que va a pasar en el mercado, sería multimillonario. Había la impresión de que en estos días, Massa va a poder contener los dólares financieros. Son cuatro días. Son cuatro días. Y que entonces eso hace que el blue no se pueda alejar demasiado. Porque si hay un MEP a 8.70, ¿cuánto vas a pagar el blue? Va a haber gente que lo va a pagar, seguramente va a haber algún pico de precios en estos días, a pérdida o posiblemente a pérdida según quien gane, ¿no? El tema es el después. A mí me parece que hay que unir un poco el precio del dólar a las elecciones. Porque hoy hay dos tipos de encuestas. Unas que dicen que Milley está arriba de Massa 4 o 5 puntos y que Massa está arriba de Bullrich 4 o 5 puntos. Y otra que los dan a los tres más cerca. A mí me parece que si Milley le saca 5 o 6 puntos a Massa, se va a generar la sensación de que Milley es el próximo presidente. Y la verdad es que Milley le da miedo a todos. Desde el Papa, ¿no? Hasta el último empresario, hasta los bancos. Es decir, le da miedo a todos. Nadie quiere a Milley. Un tipo que vende órgano, que vende bebé, que vende armas, que dice cualquier barbaridad, que va a incendiar el Banco Central. Todas esas cosas le dan miedo a todos. Ayer mismo puso un tuit, se viene al estallido. Después de la semana que tuvimos, la semana pasada. Claro, claro. Entonces, ese miedo y sus palabras despectivas hacia el peso, si él llega a sacar una diferencia grande, bueno, la gente va a dolarizar hasta el sueldo. Va a cobrar y va a ir a comprar dolar y va a vender 100 por semana. Va a convalidar cualquier precio, decís vos. Claro. Entonces, a mí me parece que es muy difícil que Milley gane en primera vuelta, pero que si saca 5 o 6 puntos de diferencia es lo mismo. Es una forma de ganar en primera vuelta, porque le haría mucho daño a Massa si saca esa diferencia. Es decir, es importante que sepamos que esta primera vuelta puede ser definitiva. El que dice, no, bueno, yo voto ahora y después voto. Si el tipo saca mucha diferencia, todo el mundo va a pensar que gana. Van a actuar en consecuencia. Es decir, van a dolarizar sus carteras todos, desde el más rico hasta el más pobre. Y se va a complicar mucho. Y se va a complicar mucho. Él va a jugar con el dólar todo el tiempo. Él va a jugar al estallido todo el tiempo. Lo va a seguir diciendo, sus amigos van a seguir moviendo las cuevas. Es un tipo que se mueve por afuera del sistema. Tenés tres elementos, Roberto. El tipo de cambio. La cuestión del abastecimiento de productos de canasta básica. Ese es un tema que genera sensación térmica de crisis. Claro. En los consumidores, en el público en general. Que quizá no está metido en el tema del dólar, porque no tiene, no accede ni siquiera a un dólar ahorro. Ahorro no oficial, sino para ahorrar. Y después el tercer elemento, que es el que preocupa a los bancos, es lo que puede ocurrir el lunes si se produce una corrida cambiaria sustentada con depósitos. Que es un poco lo que buscó hacer Millet la semana pasada. Dijo directamente que saquen la plata de los bancos. Esos son los tres elementos que están en el horizonte. El dólar te dispara los precios, genera desabastecimiento, porque cuando vos no sabes a qué precio vender, te quedás con la mercadería y no la vendés. Y genera suba de precio. Entonces, es muy importante que si es cierto que Millet gana, no lo sabemos realmente. Hace un mes y medio, la diferencia de las PASO 13 de agosto fue... 13 de agosto. Bueno, dos meses son de diferencia. No sabemos cuáles son los números. Pero si saca una diferencia grande, eso va a impactar en el tipo de cambio y entonces va a impactar en el balotaje. Es decir, a mí me parece que hay algunos resultados que se pueden dar el domingo que pueden ser jaque mate. Entonces, es muy importante que Massa saque un empate o, en todo caso, quede dos puntos abajo. Algo que uno vea recuperable. Si se genera la sensación de que este tipo, no sé, como mínimo insano, nunca vimos un personaje así. Es un personaje al que uno no tendría como amigo. No sé, si fuera mi vecino, trataría de... Es un tipo... Bueno, no tiene amigos, según su biógrafo. Claro. Tenía uno, que era Diego Giacomini, y ya no lo tiene más. Uno le cuesta entender quién se identifica con él, pero bueno, no importa. Ese me parece que es un peligro. Sí, Massa dio una imagen, busca dar una imagen de ser alguien que, bueno, evitó que la situación se salga de madre. La semana pasada vimos eso un poco en duda, pero ahí hubo una responsabilidad directa de Javier Milley, a la que él pudo decir, bueno, no, sale un candidato, tiene chance a decir algo. Ayer lo escuchaba Kicillof hablando en tu programa, diciendo, es algo inédito. Nunca un presidente con chance de llegar a ganar una elección sale a decir, saquen la plata de los bancos y vayan a comprar dólares. Bueno, ahí pudo... Pero bueno, me parece importante lo que en estos días, en estos que ahora en un rato, cuando abran los mercados, la situación no se salga de madre y lo pueda controlar, y después lo que decís vos. Hay una teoría ahí de Juan Cobrel, que a veces lo hablamos, ¿no? Es especialista en campañas. Él dice que es indispensable que, para que sea un baladar tach competitivo, que más saque de segundo, pero que tampoco sea demasiada la diferencia. Porque él dice, la gente tiene que sentir el miedo de que Milley realmente puede ser presidente de la nación, y buscar una emoción que permita darle vuelta a la... ¿Tenías ahí el video cuando dijo lo de los bebés, que yo nunca lo había visto, que hablaba de vender bebés? Búscalo. Le sumo algo a lo que decía Fernando mientras lo encuentran. Hay un tema de Milley que está haciendo ahora, siendo un candidato opositor, y el primero que el más votado en las PASO, pero tampoco por tanto, que es haciendo cosas ahora que él querría hacer cuando llegue. Es lo que vos explicaste. O sea, él necesita una devaluación, y necesita una devaluación fuerte para llevar adelante... Necesita una hiper. Claro. Y necesita una hiper. Para llevar adelante su proceso dolarizador. Que el otro día Amado Budo decía también, ojo, dejemos de decir que no se puede. Hay un precio al que se puede. Claro, hay un precio al que se puede. Como todo en el mercado, hay un precio, sí, yo salgo a vender mi auto y pido 20 mil dólares, no lo vendo. Al otro pido 15, no lo vendo. Pero cuando pida 5, lo voy a vender. Siempre hay un precio en el que las cosas se venden. ¿Me dejás decirte una cosa respecto a eso? A ver, poné el de los bebés. Ahí voy. Ahí voy. Como entran en conflicto los dos derechos, entonces vale el de la madre. O sea, con lo cual, nada, bueno, esas son las... Igual, quizás, en violación y riesgo de vida, presta para otro debate que hoy no podemos hacer. Es un debate largo. Tenemos que ir dejando el estudio, pero bueno, agradecerles. Lo que aportaría mucho a ese debate es que se permitiera que las adopciones fueran un mercado libre y no un mercado regulado por el Estado. Vas a ver cómo aquellas que quedan embarazadas, aun cuando no quieren, van a encontrarle una salida, digamos, a la situación. Está hablando en serio el hombre, ¿eh? Sí, sí, está hablando de venta de des. ¿Por qué él dice soluciones? El otro día criticó algo sagrado en Argentina, que es el INCUCAI, que es una maravilla y que es imprescindible, además, que lo defendamos. Dijo cualquier mentira para justificar lo suyo y volvió sobre la venta de órganos. Y volvió sobre la venta de órganos. No sé, no es normal. Te subo una cosa de eso. Primero, un dato. Eso fue en 2020. Yo dudo que mi ley haya cambiado mucho. De hecho, sigue diciendo estas mismas cosas. Al contrario, siempre me parecen más legítimas las cosas que uno dice cuando no es candidato. Bueno, claro. Le da más validez. Y el otro dato, para los que lo vieron recién. Eso es en el programa de un tipo que se llama Danán. Danán con doble N. Danán con doble N fue un agente de la AFI durante el gobierno de Macri. Se llama, en realidad, Manuel Jorge Gorostiaga. Es un tipo que hace campaña explícitamente por mi ley y por Patricia Bullrich. Que estaba en los actos de ambos. Es un tipo que posa con un falcón verde. Que posa con armas. Que amenaza. Nos ha amenazado a varios periodistas acá del destape. Es un tipo muy violento. Y que también tiene, o aparece por lo menos en el expediente, en el atentado a Cristina. O sea, es en ese programa que además, como el sistema se autolegitima, Danán fue nominado a Martín Fierro por su programa de YouTube. Por ese programa. Luis Ventura. O sea, porque después se van legitimando a estos personas. Que por eso, no sorprende, hace un rato venía leyendo un artículo de Martín Becerra sobre por qué mi ley llegó tanto. Bueno, porque no solo lo llevaban a estos programas, sino que era el economista más invitado a la televisión durante varios años. Entonces, el sistema fue legitimando esto. Hay un tema, perdón. Mañana lo voy a traer. Hay un estudio de Agustín Manoli muy, muy interesante, porque es un estudio cualitativo. Es una encuesta, pero se puede dar. Porque no es una encuesta de intención de voto. Sino del porqué del voto. Yo disiento con una idea que en general nosotros expresamos, porque nos sale de la víscera. Que es mostrar mi ley aborrecible en toda la línea. Porque plantea cosas que bajan tanto la vara de lo razonable, que nos pone a discutir cuestiones que ya estaban saldadas. Por ejemplo, lo de los excesos, excesos digo entre comillas, así lo expresaron ellos. Como lo habían expresado hace 30, 40 años atrás, los genocidas. Entonces nos pone a discutir cosas aborrecibles. Ahora, en ese estudio de Manoli, insisto, mañana lo vamos a repasar en detalle. Cuando vos recién planteabas por qué hay gente que empatiza, nadie empatiza con mi ley. No ha generado empatía, mi ley. ¿Sabes qué es mi ley para su votante? Un botón de reset. No es que es un candidato al que se quiera. Podrían haber elegido otra cosa, ¿no? Bueno, pero es que no lo eligieron. Ahí es lo que juega lo que dice Ari. Se lo presentaron. Había un universo de votantes que no quiere más nada. No quiere saber... Esto hay que admitirlo, porque si no... Entiendo que es una semana delicada, vamos a ser cuidadosos. Pero digo, hay mucha gente que no quiere saber nada más con peronistas, con radicales, con todo a lo que le adjudican un país con el 49% de pobres. Entonces, le presentaron a este tipo. No es que la gente salió a elegir. La izquierda, la verdad, tiene muchísimas dificultades para presentarse como opción en la Argentina. Hubiese sido lo más razonable. Obvio. Pero no se presentó como eso. No organizadamente. Lo mostró el otro día Bregman en el debate cuando tuvo dificultades para empatizar con el dolor de víctimas de un ataque terrorista. Imagínate las dificultades que tiene la izquierda para empatizar con problemas de la vida real. A ver, una economía con 140% de inflación y tiene cierta responsabilidad que busque una vía de escape. Un botón de receta. Así está diciendo. Y si el principal partido opositor fue el anterior, que fue un desastre, tiene cierta lógica que busque un tercero. Lo raro es que haya elegido este tercero. Está bien la explicación que decís vos, o es una explicación posible, que en el menú le mostraron eso. Bueno, ¿quién lo puso ahí? Empieza el Canal América. Bueno, ¿quién es la nueva incorporación de Milay? Ayer lo presentaron. ¿Quién es la nueva incorporación de Milay? ¿Quién? Carlos Bastos. A vos te va a sonar, porque sos memorizador. De Cabalo. De la época de Cabalo, me acuerdo. Sí. De Cabalo un rato. Sí. En ese tiempo de su vida. Y en los últimos 20 años, ¿con quién trabajó? No sé. Con íntegra minería. Ah, claro. Igual sumo algo a lo que decía... Y va a ser, perdón, va a ser el responsable de quizá la política de Estado más importante que tenga la Argentina en los próximos 20 años, que es la política de minera y de combustible. Y litio. Y litio. ¿Quién es el principal productor de litio en la Argentina? ¿Hay mineras canadienses? No, no, no. El principal productor argentino es litio. Manzano. Manzano. ¿De dónde viene Bastos? Porque tal vez todo el mundo no sabe a quién es íntegra. De Mendoza. Entonces, digo, hay una estructura de poder que ya está viendo a Milay, como el próximo presidente, y le está acercando responsables de áreas para desarrollar sus negocios. Es gente que está muy acostumbrada a desarrollar sus negocios al amparo del Estado. ¿Gobierne quién gobierne? Cuando la gente se escapa de la política, se privatiza el Estado. Es cooptado por empresarios y pierde el rol que tiene que tener el Estado, que es todo lo contrario, ¿no? Somos todos nosotros el Estado enfrentando a la elite, negociando con la elite. La forma en que podemos negociar es esa. Fíjate que ellos destruyen a todos los negociadores del pueblo. Destruyen, le llaman la mafia sindical al sindicalismo, que es el que defiende al trabajador. Le llaman la mafia laboral a los abogados laborales, que defienden a los trabajadores. Pero le van a dar de nuevo el manejo de las obras sociales. Le llaman la caca al Estado, a los políticos que representan al pueblo. Después te puede gustar más o menos, pero esa es la arquitectura que se ha creado institucionalmente para representarnos. Entonces los tipos lo cooptan. Hoy entrevistamos a Andrés Rodríguez. Y cuando vos tenés candidato de derecha, en alguna medida, a todos les cabe esto. Algunos más. Sí, yo lo que digo es que hay que ser también honesto con el público respecto a los peligros, a los múltiples peligros que representan Millet y Villarruel. Los dos en conjunto. Después vamos a hablar del tema de la aduana, de por qué hay que focalizar ahí también. Pero porque Millet empieza a representar un esquema de negocios que es el que trajo a la Argentina también a este estado de cosas. No es que ese esquema de negocios que Millet dice rechazar está en peligro. No, lo que está en peligro es tu calidad de vida, ciudadano común. Claro. La calidad de vida de las grandes empresas de la Argentina están a resguardo, pero recontra. Son los que le van a poner la estructura de poder a mí. Todos tienen sus carteras totalmente dolarizadas. Los empresarios no tienen ese problema. ¿Ibas a decir, Fer, te interrumpe? No, que a la mañana entrevistamos a Andrés Rodríguez, del secretario general de UPCN, y que me llamó la atención porque no... O sea, dice que en Juntos por el Cambio estaba muy claro que iban en contra del sindicalismo, pero que él no lo veía tan claro en Millet, dijo. Dijo que... ¡Pampito! Que estaba como que era una propuesta un poco difusa, siendo que demoniza al Estado y él es el secretario general de los estatales. Es un buen punto ese que marcás, ¿no? Pero dice que no lo ve tan claro. Yo digo, bueno, después le preguntaba a Jacky, por ahí tenía que ver con esto que está proponiendo, que dijo Barrio Nuevo, ¿no? Que los gremios van a manejar la plata de las obras sociales. No todos los gremios. La CTA no va a manejar la plata de las obras sociales. La CTA no, obviamente. Claro. Tal vez hay una parte de la dirigencia política, y esto es una frase que le escuché ayer a Semán, hay una parte de la dirigencia política y sindical que se merece un poquito esta cachetada. Lo que no nos lo merecemos somos el resto. Es que ese es el asunto. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando uno critica, yo siempre me he declarado, porque creo que los periodistas tenemos que decir de qué lugar hablamos, si no es una mentira original decir que son neutrales, como un periodista deportivo que dice que no es hincha ningún cuadro, ¿no? Entonces uno pertenece al campo nacional y popular. Cuando vos criticás al campo nacional y popular, te suena el teléfono durante el programa. Sí. Eh, ¿por qué estás haciendo esto? Che, eh. Todos, eh. Todos y todas te llaman. Todos y todas te llaman. Yo digo, ¿sabés qué pasa, flaco? Que ustedes hacen las cosas mal. Cuando hacen las cosas mal, no solo le hacen daño al pueblo, sino que después vienen estos. Porque esta, si no, se va a convertir en una nueva oportunidad en que le entregan a la derecha, regalada. Regalada. Le estás entregando el poder a la derecha, regalada. En peores condiciones, además, porque no tenés un recuerdo fresco de mejores circunstancias. Claro. Entonces la resistencia que fue lo que se pudo estructurar a partir del 2016, hoy va a quedar mucho más menguada, mucho más diluida. La actitud frente a la avanzada que proponen esas opciones de derecha, los dos, eh, porque ahora Burris también se reconectó con ese lenguaje. Ayer nosotros veíamos recién lo del Pato Donald, que fue un momento, si se quiere, simpático. Hubo un momento que no fue nada simpático, que fue otra vez la banalización de los 30.000. El número, sí. O sea, y eso ocurrió en un acto con Burris, con Larreta, con Jorge Macri, con las principales figuras de lo que se presenta como la oposición con estructura, la oposición responsable. Claro. Y entraron en la misma línea que Villarruel, que Milley, evidentemente hay todo un sistema de poder. Sabés que yo no lo vi, ¿no? ¿No lo viste? Bueno, creo que lo teníamos disponible. Si lo tienen, pongámoslo, porque la verdad que no la vi esa parte. El tema del Pato tapó todo, ¿viste? El tema del Pato, claro. Claro, porque al no ver el acto, después vos ves lo que muestran los noticieros. Sí, no, no, pero fue un acto para mí muy fallido en todo sentido, desde la puesta en escena, la prescindencia de Larreta como orador. Hay que crea la Bullrich, la retista, de repente, ¿no? Porque ahora también le ofrece a Fernán Quirós el Ministerio de Salud. Sí, sí, porque... Bueno, la retista de repente, pero lo diga o hasta la semana pasada. Sí, ministro del Interior, Cabo I González. Sí, si quieren vemos el video, después les cuento una idea de lo que pasó ayer. Bueno, es que se cruzó, se rompió un dique, y ahora jugás ahí en el chapoteás, ¿no? Sí, hay un... perdón, porque esto que dijiste, se cruzó un dique. Hay un libro que yo siempre recomiendo, que se llama El Establishment, de un escritor inglés que se llama Owen Jones, que es justamente El Establishment, de cómo se instauró el neoliberalismo en Inglaterra, área por área. Y tiene un capítulo dedicado a lo que él llama, o la traducción llama, Los Zapadores, que son los profesionales de correr los límites de la discusión pública. Siempre lo pongo en números para que se entienda. Nosotros teníamos hasta hace unos años una discusión pública que iba de 1 a 10. El que estaba en un extremo estaba en 1, el que estaba en otro extremo estaba en 10, el que iba por la avenida del medio estaba en 5, otros en 7, etc. Estabas en esa. Venía uno y te tiraba 12 y te corría un poco. Y de repente llega un tipo y te lo pone en 100. Te polariza asimétricamente la discusión pública. Si vos estabas en el medio en 5, de 5 a 100, quedás vos en un extremo. Y el sistema de medios que está hiperconcentrado y que muestra, según lo que hablábamos antes, al que te pone 100, también te muestra a vos como el que no se mueve de su polarización. Y vos te empezás a mover, a mover, a mover, a mover, a mover. Le ha pasado al peronismo también. Y terminás en 20, ponele, para no estar tan polarizado. Pero vos estás en 5 en una discusión que iba de 1 a 10. Y terminás en 20 con un tipo que te movió hasta 100. Bueno, eso está profesionalizado. En su momento era Carrió. ¿Se acuerdan que Carrió era la que corría esos límites? Y ahora lo hicieron con Millet. Yo por eso creo que no es nada casual la aparición de Millet, por los tipos que tiene atrás en términos económicos, por los tipos que tiene atrás en términos mediáticos, por sus sponsors, por su ahora alianza con Macri. No es un tipo que apareció de la nada. Yo sé que tiene acuerdos con algunos medios relacionados con los negocios particulares de esos medios. Ustedes saben que cada uno de los medios es un sistema de lobby para las empresas que tienen atrás. Y esas cosas están conversadas con Millet ya. Púlpeme que los desilusione. No, está perfecto. Más que se puede agregar algo de eso. Es decir, no es como nosotros. Viste que a nosotros nos llaman hostiles y todas esas cosas. No. Esas cosas están. Negociás ahora. En los últimos meses, cuando vieron que Millet podía ganar, todos los medios están en una negociación. Le hacen, responden a su público, obviamente. ¿No? Pero que los dueños de los medios ya están negociando, cada uno, por las empresas que tienen atrás. Recuerden que están muy relacionados con el sistema financiero. ¿No? Otro tema para discutir el futuro. Propiedad crezada de medios y otro tipo de... Yo creo que vamos a... Si llegara a suceder, Dios nos lo permita, que gane, vamos a estar muy solos acá en el estape. Por las negociaciones que yo estoy viendo. Ni siquiera tan solapadas, va. Mirá, probablemente Millet saque la pauta. Porque es una de sus promesas de campaña. Sacar la pauta beneficiaría a Clarín, a los que tienen empresas detrás. A eso voy. Estas negociaciones que vos mencionás son negociaciones que permiten sostenerse con mucha solvencia a aquellas empresas de medios que están diversificadas. La pauta... Que no son tantas. Perdón, un detalle. La pauta pública es el 10% del total de la pauta. Sí, pero para muchos medios... Nosotros somos un medio que solo somos un medio. Ahora, hay muchos medios que son un medio para otros fines, económicos, comerciales... Hay dos que tienen telefónicas atrás, ¿no? Telefónica de... Telefe y Telecom del Grupo Clarín, además de todas las empresas. La Nación, vos has mostrado 400 sociedades escondidas por todo el mundo. Sí, ahora te digo el número exacto, pero sí, sobre todo en guaridas fiscales y en Estados Unidos. El Grupo América... Y una de esas arrolladoras inmobiliaria muy importante. El Grupo América, Petroleras y Construcción. El Grupo América, Petroleras y Minería, Construcción. Bueno, C5N, Petroleras y Construcción. Exactamente. Entonces, el acuerdo que vos estás mencionando deja resguardo a estas grandes empresas, deja resguardo de una medida muy efectista, poco efectiva en términos de déficit. No se ahorra nada. Tiene mucho que ver conmigo. Cuando ellos empiezan a investigarme, a buscar a ver qué podían decir de mí y no encontraban nada, ni un semáforo en rojo, empieza de eso de... Tiene pauta. Yo me acuerdo que la Nación un día publica las 100 primeros pautas y nosotros figurábamos en el número 63. Era la productora que tenía al aire el programa de mayor audiencia en la señal de noticias, era el que hacía yo, y cinco programas más en ese momento. Una era el de EFER. Y aparecíamos 63. Bueno, qué sé yo, me están cagando 63. Al otro día aparece la Nata y dice, los periodistas que tienen más pauta, y aparecía yo. Y en la semana, Ernesto Tegnemon empezó a hablar de la pauta de Navarro. Ya no era una empresa, era de Navarro. La gente se imaginaba a un tipo con una valija. Y no decía que era el número 63. Y si vos te fijás, han hecho más de 400 notas sobre mí, todas van a eso. O sea, ¿cómo se llama el peladito de...? Alfie, Alejandro Alfie. Alfie pone, ¡ah! Tienes la cuarta pauta, el cuarto portal, qué sé yo, ¿no? Y qué, ¿no somos el cuarto portal? Entonces, han demonizado, para pegarme a mí porque no tenían nada que decir, han demonizado la palabra pauta. Ahora, cuando le saquen la pauta, el problema no es del destape solo, que ya ha sabido arreglarse cuatro años con Macri sin pauta, sino de la cantidad de medios chicos que han enriquecido tanto a la Argentina. Todos estos, por ejemplo, que están haciendo streaming y qué sé yo, como El Cadete, como Rebor, lo que hace la gente de Futurock, han enriquecido mucho, mucho, mucho el sistema de medios. Lo han diversificado, qué sé yo. Bueno, eso muy probablemente destruiría buena parte de todo eso. A eso apuntaba. La pauta alimenta, en términos concretos, la diversidad de medios. Lo que no pudo, no supo, no quiso hacer la ley de medios, porque no se aplicó bien, por todo eso, finalmente lo terminó haciendo la creatividad, la tecnología, la audacia de muchos comunicadores que han visto en esas posibilidades tecnológicas la posibilidad de montar pequeños medios de comunicación con muchísimo impacto y muchísimo público. Público que, como pasa con la política, quiere irse de lo tradicional, quiere irse del sistema de lo tradicional. Porque la crítica a lo tradicional es en toda la línea, no solamente en la representación dirigencial de la política. Es también a nosotros. Ahora, ahí hay otra complicidad. Yo decía, Mario O'Donnell escribió un libro sobre la pauta y la meta del libro es sobre mí. O sea, alguien le pidió escribir un libro sobre... Y yo digo, ¿podés escribir un libro sobre una pyme? ¿En serio? ¿Podés escribir un libro sobre una pyme? ¿En vez de escribir un libro sobre el Grupo Clarín, como hizo Ari, le querés un libro sobre una pyme? Bueno, entonces hay mucha gente que ha laburado para eso. Cuéntenme en qué medio no estuvo mi ley un montón de veces. Acá no estuvo ni una vez. Porque nosotros, fuera del sistema, no aceptamos. Ni una sola. O sea, no sabían que lo estaban alimentando. O sea, lo alimentan entre el mal gobierno y los medios de comunicación. No solamente lo sabían. Para mí, lo fantástico del libro de González, que vos lo entrevistaste hace poquito, Ari. Sí. Y nosotros también, cuando salió el libro. Lo fantástico de ese libro que yo recomiendo no es solamente la descripción del personaje. Estamos hablando de Juan Luis González, el biógrafo del loco. No solamente la descripción del personaje y lo que marcaba Fer, digamos, cuestiones personales, familiares que explican al personaje, sino también la estructura de poder que se montó para crear al personaje en términos públicos. Y fue una estructura de poder que incluyó mucho dinero. Que si vos le seguís el hilo, llegás a la punta del ovillo. Porque hay sociedades, porque hay propietarios de esas sociedades. Y son personas que hoy están acercándole funcionarios. Si vos me preguntás a mí si preferirían a otro presidente, probablemente también tienen terminales ahí. También han alimentado a otros candidatos. Esas mismas empresas. Preferirían a otro. Pero, visto que la sociedad, o buena parte de la sociedad, quiere apretar el botón de receta, y que es el tipo que menos tiene, además, en términos de poder, se le acercan. Se le acercan por derecha, por centro. Se sorprendería. Se le están acercando por izquierda, mi ley. Además, para el gran empresario. Se le están acercando por sectores progresistas. Vos trajiste hoy datos de inflación y de precios, ¿no? Sí, sí. Porque ahí está la cosa. Bueno, ¿quién va a ganar con eso? Bueno, por eso, para mí hay un sector del gran empresariado que le viene muy bien, mi ley. Y le va a dar libertad. Porque con el peronismo se pelea. Le va a dar libertad. Y el macrismo tiene un grupito de amigos en el gran empresariado. Al resto lo deja afuera. El macrismo tuvo una política pro-empresaria, y este gobierno tuvo una política, no me meto con ningún poderoso porque no quiero tener quilombos, que es más o menos lo mismo. Sí, sí. ¿No? O sea, dejás que hagan. La libertad es para ellos, no para nosotros. Sí. Bueno, decías los datos. Yo lo que estoy haciendo todos los meses es agarrar la lista de alimentos del INDEC y me fijo año a año cuánto, cada uno, cada uno de los, no sé cuándo, son 50 y pico de los alimentos. Y lo comparo contra, viste, porque siempre te dicen, ¿por qué aumenta lo de la comida? Por culpa de la inflación, por culpa del dólar, por culpa de la emisión. Bueno, lo comparo con la inflación, con el dólar oficial, con el dólar MEP, con el dólar ilegal y con la emisión monetaria. A ver si efectivamente coincide, se explica o no se explica. Está arriba de todo. Está arriba de todo, pero te lo voy a mostrar. Primero te muestro, digamos, cuál fue el dato de septiembre a septiembre del 2022. ¿Sí? Esto voy a tomar septiembre a septiembre, que es como corresponde. Yo tengo igual el cuadro hecho hasta la semana pasada, pero como corresponde, septiembre a septiembre. La inflación fue siendo 38,3%. El dólar oficial estuvo un poquito abajo de la inflación, siendo 37,9%. El dólar MEP estuvo debajo de la inflación, siendo 31,8%. El dólar ilegal pegó un salto en septiembre, por eso está en 177%. La emisión monetaria es un dato público. La base monetaria está en la página del Banco Central. Porque, si es así, porque desde que entró Massa, se financió en el mercado. Exactamente. Entonces, bajó el nivel de emisión. Exacto. Ellos lo que te dicen es bueno, lo que pasa es que igual, después de tantos años de emisión, hay demasiados pesos dando vueltas y la gente no los quiere. Entonces, por más que bajes la emisión, pero la relación más grande que hay ahí es con el dólar. Exactamente. Bueno, tengo dos cuadros. Hay muchos números, pero se los voy a ir contando, por lo menos los casos más grandes. Uno es los alimentos que quedaron arriba de todos estos indicadores, excepto del dólar ilegal que pegó un salto. No, el otro, el que dice arriba de todos los indicadores, excepto del dólar oficial. Estos son los peores. Ahí está, ese era. Y ahí tenés, por ejemplo, PAN francés, que es el primero. Bueno, estamos con un kilómetro holográfico. Aumento interanual del PAN, 168%. Ahí está, 168%. El PAN, eso es, 30 puntos arriba de inflación, 30 puntos arriba del dólar oficial, 36 puntos arriba del dólar MEP y 110 puntos arriba de emisión. 110 puntos. Tenés, por ejemplo, otro tremendo, carne picada común. Bueno, ahí yo te puedo ir dando, ¿no? Hay dos o tres molinos que manejan casi toda la harina del país. Sí, te voy a hacer algunos nomás. Carne picada común, algo de consumo básico. Estuvo 36 puntos arriba de inflación. Aumentó un 174%. 36 puntos, el número siempre coincide, porque el dólar oficial y la inflación fueron parecidas. 42 puntos arriba del dólar MEP y 110 puntos arriba de la emisión. Tenemos inflación en dólar MEP, también. No solo inflación en pesos. Es decir, si vos reemplazás y dolarizás, reemplazás todos los pesos y dolarizás, vas a tener, así, de esta manera, vas a tener inflación en dólares. Estados Unidos tiene inflación en dólares también, ¿eh? Dice que es del 5 y se piensa que es del 10. Que miente Estados Unidos. Acá vas a tener inflación en dólares mayor. De hecho, la estamos teniendo. ¿Pasó con la convertibilidad? ¿Eh? ¿Pasó con la convertibilidad? ¿No te van a aumentar el sueldo? No, bueno, ¿qué querés, loco? ¿Eh? Qué comunista que sos, ¿eh? ¿Ya estás pidiendo aumento de sueldo? ¿Ya estás pidiendo aumento de sueldo en dólares? Este... Te van a tocar 4 dólares, ¿está no? Otro consumo básico de los argentinos, yerba mate. Yerba. 152% aumento interanual. Estos son 14 puntos arriba de la inflación y del dólar oficial. 20 puntos arriba del dólar MEP y 88 arriba de la emisión. Estos son solamente algunos. Pero quiero mostrar el cuadro siguiente. Porque hay algunos que incluso arriba, aumentan por arriba el dólar ilegal. Sí, sí. Hay inflación en dólar ilegal, claro. Hay inflación en dólar ilegal. Miren estos datos. Por ejemplo, el arroz, que es para mí el más tremendo. Arroz. O sea, arroz, blanco, simple. Aumentó un 278%. 278%. Es el dueño de Clarín, de Aranda. Valía 100% de Aranda. Está muy concentrado y tiene una exportación muy amable. Por eso. Hemos visto esas planillas de exportación nosotros. Muy amable el sistema de exportación del arroz. El arroz valía. Pasó con la carne hasta que se dieron cuenta que los argentinos estaban dejando de comer carne. El arroz valía 154 pesos, siempre los gemelindec, ¿no? 154 pesos el kilo en septiembre del 2022. 582 en septiembre del 2023. Esto es 140 puntos arriba de inflación. Aumentó el arroz. Bueno, el doble, digamos. 146 puntos arriba del dólar med y 100 puntos arriba del dólar ilegal. ¿Por qué Indy se mide, Aranda, uno de los dueños de Clarín? Porque puede, Ari. El precio del arroz. Bueno, esa era la conclusión. Estás arruinándole el final. Pero bueno. Pero no es solo eso. Azúcar, que es otro. Familia Blackier. 278% tiene los mismos números, el arroz y el azúcar. El doble que la inflación. 278, 140 arriba del dólar. Aclaremos. Cuando vos tenés algo que es el doble de la inflación, te sube el nivel de la inflación. Es decir, si esos productos no hubieran subido a 280, el promedio nos daría 140. Exactamente. Ya me conocen, me salen todos los remates. Iba a eso. Son dos socios de la dictadura, me dice el Tano. Los Blackieri y el grupo Clarín. Claro. La papa, que a mí me llamó la atención. Porque alguien me va a decir, es estacional, hubo sequía, no sé qué. Pero la papa es el único que aumentó un 334%. Mirá vos. 334%. Salía 142 pesos. Hay que ver cómo jugó la sequía ahí. No, la papa no es estacional y no impactó por la sequía. Lo hablamos acá cuando fue un gran salto de la papa. No es estacional, no tiene estacionalidad y no se impactó por la sequía. Bueno, habría que salir a la papa. Esto es un 196% arriba de inflación. Esto es un 202% arriba del dólar MEP. Es un 156% arriba del dólar ilegal. Y un 270% arriba de emisión. Perdón, ¿sabés qué pasó con la papa? Tengo la respuesta, ¿eh? Se abrió la importación de papa argentina en Chile, que pagaba más caro que el mercado argentino. Entonces, se fue la papa a Chile. Se dolarizó. Se dolarizó. Claro. Bueno, habiendo libertad, uno con su papa hace lo que quiere. Exactamente. Exactamente. Sí. Y luego, el último, también otro consumo básico de los argentinos. Dulce de leche. Dulce de leche. Aumentó 178% en un año. Esto es 40 puntos arriba de inflación, 40 puntos arriba del dólar, 46 puntos arriba del dólar MEP, 114 puntos arriba de emisión. Yo la única explicación, como bien es por elío Murano. Bueno, no es la cuestión de poder. Es porque se les canta y quieren porque no. ¿Contra qué lo medís? Pues si lo medís contra inflación, todos estos que te acabo de mencionar, tengo acá 30 alimentos. Siempre la responsabilidad del Estado. Aumentan por arriba de la inflación. Esos muchachos tienen un directorio que tienen un bono por ganar plata, ¿no? Hacen solidaridad. Che, una cosa que parece bastante simple, pero por ahí, si uno va a hablar con un vecino en estos días, un amigo, si vos dolarizás no hay más pesos, entonces el sueldo te lo tienen que pagar en dólares. Y no hay dólares para pagarte tu sueldo. El banco de atrás está vacío. ¿Se entiende? Entonces, lo que buscan es una hiper para que tu sueldo sea mínimo en dólares. ¿Sí? Si vos tenés un dólar de 20 mil pesos, bueno, a vos te dan 10, 15 dólares. Y para darle 10, 15 dólares a cada uno alcanza. ¿Se entiende la lógica? Vos necesitas una hiper que licuea absolutamente los salarios porque no hay dólares en Argentina para pagarnos los salarios a todos. Ni hablar de pagar las jubilaciones a todos y todos los gastos que hay en una sociedad. Es decir, no hay dólares en la Argentina. Eso es lo que hay que entender. No hay dólares. Dolarizar es una mala idea siempre porque vos perdés competitividad. En este momento, como no hay dólares, la única forma es que haya una hiper muy larga, no de dos meses, como dice Millet, de años, la Alemania de Weimar, terminamos todos matándonos, porque siempre a alguien le van a echar la culpa, no van a decir, ¡uh, qué boludo, me equivoqué! ¿No? Van a echar la culpa a algunos y los van a matar. Entonces, con los dólares que hay hoy en la Argentina, necesitas una hiper de varios meses, una hiper que en un año te clave 10.000% de inflación, entonces tu sueldo va a ser unos pocos dólares. Esos pocos dólares sí hay. Alcanza para pagarnos muy poco. Esa es la explicación que me pareció más sencilla de explicarles. Entonces, el joven que está pensando, bueno, yo ahora gano tantos pesos, entonces voy a ganar tantos dólares, no hay dólares para pagarte. No hay dólares en Argentina para pagarte ese sueldo. El Banco Central está vacío de dólares. No hay dólares. No hay dólares. Entonces, la única forma de que se dolarice, con tan poquitos dólares que hay, es que vos ganes una cantidad mínima, 10, 15 dólares por mes. No vas a ganar 1.000, 2.000 dólares como ganan Estados Unidos en Europa. Vas a ganar 10, 15. ¿Por qué? Porque no hay para pagarnos a todos sueldo de 1.000 o 2.000 dólares. No hay. Entonces, te vas a quedar ahí estancado porque la dolarización hace que todo se mantenga igual. La convertibilidad fue una dolarización y todo se mantenía igual. Entonces, el que entró bien, entró bien, y el que entró mal, entró mal. Ahora, Menem tenía 40.000 millones de dólares de reservas. ¿A qué hay menos 10? ¿En serio es negativa, eh? Tenía menos 10, generó 40.000 millones con endeudamiento y venta de activos. Y venta de activos, exactamente. Que es lo que quieren hacer quienes hoy abastecen de ideas, entre comillas, porque de novedoso no hay nada. A Milley y también a Bullrich, ojo. Ahí hay una coincidencia entre ambas propuestas. Y aparte, antes de ser candidato y agarrar el caballito de campaña de la dolarización, hay una entrevista de Milley en la que dice que la convertibilidad incluso era mejor que la dolarización porque un poquito de juego se permitía. Más allá de que había una ley que ataba el peso al dólar, bueno, un poquito. Porque los pesos existían, por lo menos. Claro. Acá no va a haber pesos. Los pesos salen todos de circulación. Entonces, se paga en dólares. Cualquier cosa se tiene que pagar en dólares. Y dólares no hay, muchachos. Entonces, solamente pagando un dólar las cosas, dos dólares, cinco dólares, diez dólares, alcanzan. Entonces, vas a ganar diez dólares. Vas a ganar quince dólares. Ese es el problema. Acá hay un asunto que es muy, muy importante. No es mi problema, eh. Yo tengo dólares. Es tu problema. Es tu problema. La libertad va a ser para los que tenemos dólares. Para los que hoy cobran doscientos mil pesos, trescientos mil pesos, van a ser diez, quince dólares. Va a ser paupérrimo el sueldo. Va a ser un sueldo de Zambia. Y es así, piénsenlo un poquito. Averigüen ahora y entren a ver, bueno, cuántos dólares tenemos en el Banco Central para usar para todos los argentinos. Lo dicen todo el día en la tele. No hay dólares. No hay dólares. Bueno, entonces, ¿cómo te van a pagar en dólares? Salvo que te paguen muy poquitos dólares. Salvo que te paguen muy poquitos dólares. Y eso es lo que busca mi ley. Con una hiperinflación, tu sueldo quede en muy pocos dólares. Y lo está diciendo. Está diciendo que va a haber una hiper todos los días. Ya lo sé. No sabe qué hacerles. Es un dibujito. ¿No? Esa es la cuestión. Es importante ver en ese proyecto qué tienen en mente para abastecerse eventualmente de los pocos dólares que usarían. Porque algo va a tener que pagar, digamos. Bueno, ¿querés que dé una explicación más? Los dólares que hay disponibles son los depósitos de la gente. Bueno, ese es el primer tramo. ¿Sí? Que es el primer tramo de la convertibilidad, el plan bonos. Claro. O sea, te cambian los plazos fijos que vos tenés en dólares por un bono a 10 años, 20 años. Entonces, usan esos pocos dólares para pagarle 10, 15 dólares a cada uno. Vos decís, ah, entonces los cagan a los empresarios que tienen impuestos en dólares. No, macho. Los empresarios las llevaron afuera. Eso es muy importante. Eso que estás diciendo. Los pocos de impuestos en dólares que hay son de la gente. Es muy, muy importante. Un tipo que gana un poquito más, qué sé yo, un escribano, un médico, no sé, ¿viste? No, o sea, los únicos dólares que habría, que alcanzarían para eso, para pagar un sueldo de 10, 15 dólares a cada uno, serían los de los depuestos de la gente. Entonces, él necesita una hiper para licuar el gasto del Estado y bajar tu sueldo mucho, mucho en dólares, y un corralito o plan Bónex, se le llama, que es quedarse con los depósitos en dólares de la gente para tener algunos dólares para pagarte aunque sea 10, 15 dólares. Ese es el plan, guárdenlo. Guárdenlo, porque hay uno de los problemas que hay en este país, es que no solo han demonizado a Cristina, sino a los que hemos estado cerca de Cristina. Entonces, yo le puedo hablar al 50% de la sociedad y el otro 50% piensa que acá hacemos ultra kirchnerim, ¿viste? Ya hay tres notas que dice el ultra kirchnerista Navarro criticó a Cristina. O soy ultra o soy... ¿cómo es? ¿No? Entonces, a veces es un problema para comunicar, pero comunicalo vos que estás del otro lado porque la cuenta es de almacenero, que eso ya la entiende cualquiera. Entonces, el triunfo de Melec es explosivo, explosivo. Es peor de lo que se está diciendo en la tele realmente. Ahora la mayoría es seguro. Y después la consecuencia la estamos viendo ahora en Ecuador. El presidente de Ecuador es el hijo de un empresario bananero, está diversificado, pero básicamente ha creado su fortuna a partir de exportación de banana. Que el dato no es que exporta barana, sino que su negocio es exportar. Que es lo que permite obtener dólares a quien exporta. La gran mayoría de los trabajadores, muchos de ellos menores de edad, razón por la cual ha tenido problemas el papá de Novoa y el propio Novoa, los dos se llaman igual, con la exportación de bananas, porque había trabajo infantil. Y en Europa, que tienen esas sensibilidades raras, eso no les gusta. O sea, comprar a precio vil, todas esas cosas sí, pero que haya trabajo infantil no les gusta. O los nenes que se mueran en el mar, no pasa nada, porque los nenes se mueran en el mar, pero que no los haga laburado está bien. Para mí son los dos a la final, digamos, pero bueno. Entonces, eso que estamos viendo ahora en Ecuador es el futuro de este proyecto de dolarización. El futuro de este proyecto de dolarización es estructuralizar la desigualdad. O sea, vos tenés hoy un problema de desigualdad muy severo. Es todo lo que contó Ari. Porque todo lo que contó Ari, ¿qué es? Transferencia de ingresos. Todo. Entonces vos tenés un problema de desigualdad muy severo. Lo volvés estructural. Entonces, la matriz del país, que a partir del peronismo había discutido con la idea de la desigualdad estructural que regía en América Latina y que rige en América Latina, Argentina se distinguía, a partir del peronismo discutía con ese modelo de desigualdad estructural. Bueno, se vuelve estructural la desigualdad. Los poquitos que tienen acceso a los dólares, los poquitos en términos de cantidades de personas, son los exportadores mineros, los exportadores de hidrocarburíferos, los exportadores de commodities. Hay una cifra que una vez la vimos con Roberto haciendo una nota, no me acuerdo sobre qué era, que es el histórico de ingresos por comercio de cereales. Si vos ves el histórico por ingresos de dólares por comercio de cereales, que es la gran materia exportable de la Argentina, es más o menos la misma cifra desde hace 20 años. 20.000 millones de dólares. Más o menos. ¿Cuándo cae fuerte eso? Cuando se busca impulsar una corrida cambiaria y cuando se busca una desestabilización gubernamental. Ahí baja drásticamente. Vos ves toda la serie y en general se mantiene estable, salvo en los periodos donde después, producto de la falta de dólares, se genera una crisis. Claro. Entonces, el problema de otorgarle ese poder a poquitas personas es que después abren, cierran o dejan la canilla semiabierta en función de lo que quieran y te manipulan la escena política, te manipulan el humor social, te manipulan hasta tu cultura. Sí. Ese es el problema. Eso es lo que no está dicho porque en general hay muchas complicidades. ¿Qué es lo que han hecho? Porque no nos puede llamar la atención que en ocho años de depresión de los ingresos, digo ingresos porque no son los salarios, sino jubilados, la gente esté enojada y buscando otras respuestas. Ahora, vos de todas maneras seguís eligiendo las mismas cosas. ¿No? Yo recuerdo el... O peor. O el que va a profundizar el problema. No, pero también los que eligen a los candidatos siguen eligiendo las mismas cosas. Ah, bueno. ¿No? Sí. Bueno, porque hay una renuncia también a ser revulsivo. Ese es algo que ya hemos hablado. Se ha renunciado a ser revulsivo. Ahí es cierta la frase de mi ley, pero va a ser dentro del peronismo. Si seguimos eligiendo los mismos candidatos, van a pasar las mismas cosas. Bueno. Yo ahí recuerdo de vuelta el dato de uno de los últimos informes de cifra que habló de la transferencia de recursos del sector trabajo al sector capital. ¿Cómo hizo este cálculo para que se entienda? Midió la curva ascendente de la productividad y la línea horizonte de los salarios. En esa diferencia entre aumento de la productividad y salarios que quedaron en el mismo lugar en términos reales, encontró una diferencia en las grandes empresas de transferencia de 100 mil millones de dólares en los últimos seis años. Que además se fueron a dólar, por lo tanto subieron el precio del dólar. Sí, claro. Porque en realidad esa transferencia se da en peso. Y te digo más, ¿no? Porque ellos parten de la distribución del ingreso que dejó Cristina, 50-50, 51%, qué sé yo, y dicen, bueno, ahora está en 42, bajo un 9 puntos. Otra mentira hay ahí. Porque ese promedio te da 42, porque Palazzo te consigue 65, porque Moyano te consigue 65, porque los aceiteros te consiguen 62, los petroleros te consiguen... Si vos limpiás eso y dejás el resto, el resto te dan todo el 30%. Es terrible lo que ha pasado con la distribución del ingreso en la Argentina, entre una política que apuntaba a eso de Macri y una política que no luchó contra eso, que es el gobierno de Alberto. Y en el caso de las cerealeras que mencionaba Adrián, ya se sabe cuáles son las 10 cerealeras que manejan el Comercio Estudio de Argentina. Son 10, son Dreyfus, Bunge, Kofco, Cargill y un par más, casi todas radicadas en guanidas fiscales, ese es el origen de su empresa, y que hacen hoy en términos privados lo que hacía el IAPI en términos públicos. Le compran al productor y deciden que se exporte y que se vende acá adentro. Eso es lo que hacen 10 cerealeras privadas. El Estado argentino, desde el año 55 hasta ahora, ha resignado eso. Ha resignado controlar el comercio exterior del principal producto de exportación de la Argentina, que es el grano, en manos de, perdón, de 10 empresas. Y ahora propone que sea peor. Porque Milley no solo no propone recuperar por parte del Estado, sino que propone que directamente el Estado ni siquiera, no te digo mire porque no mira mucho, asome cada tanto la nariz para ver qué están haciendo. Es que él no va a regular nada, no va a regular la prepaga, no va a regular la obra social, no va a regular el colectivo, no va a regular la luz, no va a regular nada. Te lo está diciendo, libertad. La adopción. Eso es la libertad. Por eso me interesaba el tema de la aduana, porque en esta discusión larvada que están teniendo ya públicamente Milley y Villarruel sobre aspectos de su dispositivo de poder, donde Villarruel reclama para seguridad el control de la aduana, es decir, que la aduana sea parte del sistema de seguridad. ¿Qué es el modelo de Estados Unidos? El modelo de Estados Unidos es que la aduana forma parte del sistema de seguridad. Está fuera del área de economía. ¿Por qué? Porque tiene este concepto de que el problema aduanero no es un problema económico. Como vos liberalizás el comercio, el mercado regula solo el problema del comercio. Pero sí tenés un problema de seguridad. ¿Por qué? Y por el narcotráfico. Entonces, fíjate hasta qué punto la convicción es profunda de liberalizar el comercio y transformar. Fíjate la reforma de matriz que sería para la Argentina, porque la Argentina es un país que se estructura en torno al negocio portuario de exportación. Mal que nos pese, yo preferiría otro diseño de país. Mucho más federal, con economías regionales más desarrolladas. Pero en la Argentina bastaba ver cómo era el diseño de los ferrocarriles cuando existían los ferrocarriles y el diseño era el de un país portuario. Todo el país trabajaba para el puerto, para que el puerto sea la vía de entrada y salida de su comercio. Y eso diseñó a la Argentina tal como la conocemos. Ustedes dirán, bueno, al final no estuvo tan bueno ese diseño porque tiene muchos problemas. Cierto. Pero no menos cierto es que en esta altura del mundo, con dos guerras en curso, vos vas a tener, para el próximo gobierno vas a tener dos guerras en curso, a falta de una. Y las dos impactan directamente en precio de materia prima esencial. Así es. O sea, eso hace más necesario un gobierno que regule y no que desregule. Bueno, ¿por qué va a pasar? Con este esquema que propone Villaruel, que el comercio exterior lo manejen las empresas, no estamos hablando solamente de cereales que ya viene manejando su propio comercio exterior, más allá del diseño legal que haya, sino que le vas a dar la misma chance a los hidrocarburos. Que vas a tener el gasoducto y vas a tener vaca muerta funcionando a full. La tercera reserva del mundo. Un mundo que está viendo cómo reemplaza ahora a Arabia Saudita, que reemplazó a Rusia a partir del quilombo de Ucrania. Toda guerra es una mierda porque muere gente. Entonces, nadie se puede alegrar porque haya una guerra. Pero objetivamente, para la Argentina, las dos guerras en curso, no sabemos cuánto va a durar la del Medio Oriente. La verdad, no lo sabemos. Y da la impresión de que se está agrandando. Pero si se involucra Irán, Arabia Saudita, insisto, vean este proceso, Arabia Saudita reemplazó a Rusia como gran proveedor de Occidente de hidrocarburos. Eso llevó a que el acuerdo de paz con Israel estuviese cada vez más cerca. Esa posición, cosa que queda detonada por esta intervención absolutamente cruel, sospechosamente cruel de jamás. Sospechosamente cruel. Sospechosamente cruel. Bueno, Argentina va a tener una posibilidad extraordinaria frente a ese horror. Ahora, ¿le vas a dejar esa posibilidad extraordinaria a su dueño? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Van a distribuir porque son copados? Digamos, no va a pasar. Hay dos que ya lo han dicho lo que harían y sabemos lo que va a pasar con los ingresos de energía, de litio, de granos, si están Millet y Bullrich. No lo ha aclarado demasiado Massa. Para mí siempre es así, ¿no? Yo digo, yo no puedo votar de estos dos horribles porque ya sé que son horribles, este no sé muy bien qué haría, ¿no? Uno espera que después de adentro, qué sé yo, con los diputados, con los senadores, el continente. Haga un... Claro, el continente donde entra el líquido que toma la forma del recipiente que lo contiene, condicione para que haga algo más razonable. Pero acá puede... Así como nosotros somos el granero del mundo y nos cagamos de hambre, puede pasar que seamos los que peguemos el litio más caro, el gas más caro, el petróleo más caro, que no veas un dólar y que te sigas cagando de hambre como Qatar. ¿No? Que Macri dijo que era el modelo del país que quería. Mirá, un último dato. Esta semana se hizo en La Joya, en California, la reunión mundial de minería. El representante de las empresas en Argentina fue José Luis Manzano. Esto fue ayer o antes de ayer. Ayer me pasaron el dato. En la exposición que hizo Manzano, planteó dos cosas. Que la Argentina está en condiciones de proveer del litio al mundo a precios internacionales. El problema es que hoy es una pulsada que tienen con las provincias. No se está vendiendo a precios internacionales porque fijan el precio de las empresas que exportan y fundamentalmente la que más exporta es un fondo buitre. Propiedad de un fondo buitre. Entonces, hay una discusión ahí entre provincia, nación, empresas explotadoras y exportadoras de litio respecto a cuál es el precio. Sí. Y la verdad, hemos, o sea, eso lo hizo Menem, ha dejado que eso lo manejen los gobernadores. Los gobernadores, por sí, siempre van a ser más débiles que lo que es una gran empresa. A veces hasta un país es más débil. Estos gobernadores en particular son Morales, Sáenz y Jalil. Sí. Ninguno me da una garantía que diga, ah, me quedo tranquilo porque acá tengo que ir a yo para la vida, ¿no? Claro, esos se integran en lo que es la mesa del litio. Así es. ¿Qué es lo que te muestra esa idea de que el federalismo es una gran idea pero no el falso federalismo? Claro. O sea, darle un gobernador depende para quién. Por eso. El único tipo que avanzó sobre el tema es Quintela que tiene una porción menor del litio. Y Formosa que creó una empresa estatal minera. Exactamente. Y ahí hubo una figura como símbolo. las tres que más tienen no se han metido con eso. Bueno, justamente, ¿qué dijo Manzano? Termino con el cuento de Manzano y te dejo. Manzano dijo, por suerte, la única política activa en la Argentina desde los 90 es la política minera. Claro, porque no se tocó la ley de minería. Exactamente, porque no se tocó la ley de minería. Entonces, digamos, esa persona que le está abasteciendo a mi ley ahora el funcionario del área, veamos toda la película, por eso yo empecé diciendo el héroe de basto. Todo esto ocurre en simultáneo, ocurre en tres, cuatro días, la gente se mueve rápido. Cierro todo esto con una esperanza o un pedido, ¿no? Las fuerzas que se oponen a todo esto, que están, están vigentes, son gente inteligente, que está en puestos de poder, tienen que dejar de dividirse. Porque son cuatro locos y están peleados. ¿No? Tienen que dejar de dividirse. Todas esas fuerzas, realmente nacionales y populares, si querés llamarles de centro izquierda o como quieras, encima, hoy están separadas por un quítame esas pajas, qué sé yo. Eso hay que unirse porque si no, cualquiera que gane va a ser mucha la tentación y la presión para que esos negocios queden en manos de cuatro vivos, como decía Cristina, y nosotros no veamos nada. Y vamos en un país pobre, a pesar de convertirnos en los grandes exportadores de energía y de minerales del mundo. Ya éramos los grandes exportadores de alimentos. Bueno, todas esas cosas se juegan ahora, hasta hace unos meses uno pensaba, bueno, ¿te acordás? Bueno, va a ser Cristina, va a ser Axel, qué sé yo, va a ser Guado, bueno, ahora hay uno que por lo menos uno puede conformarse en el recipiente, que es darle forma, pero para ser ese recipiente no pueden estar todos peleados, muchachos. No pueden estar todos peleados. ¿Sí? Pónganse de acuerdo. Uno gobierna, el otro maneja el PJ, el otro tiene que ayudar y no creerse que porque sacó cinco puntos ya es el rey del mundo. Tienen que juntarse, todos los que tienen esa capacidad y dar esa pelea porque es un momento bisagra en la Argentina porque esas cosas van a salir, van a ir al Congreso, la derecha va a tener una mayoría impresionante, va a sacar lo que quiera y si a ambos partidos los maneja Macri, ¿no? Al de Milley, ya está diciendo que el presidente de la... Ya lo dije acá, ¿no? Que Macri quiere ponerlo a ritondo como presidente de la Cámara, aún si Milley es el presidente, que no correspondería en la tradición pero lo quiere poner igual. Entonces, bueno, si Macri va a manejar todo, todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar. Entonces tiene que haber una unidad granítica del otro lado y no una división porque si son cuatro y se dividen, bueno, esa es la izquierda. Esa es la izquierda tradicional. Uno espera más de la izquierda peronista, ¿no? Espera el pragmatismo que siempre ha tenido la izquierda peronista. Eso. Discúlpenme que no hacemos lo que están haciendo todos los canales que es decir, vota este o vota el otro y qué linda la sonrisa de este y qué linda la sonrisa del otro. Esperamos a que el público es un público inteligente y entiende el peligro que hay del otro lado y aún, si sale bien el resultado, cuánto hay que trabajar, cuánto hay que militar, cuánto hay que hablar, cuánto hay que reflexionar de manera inteligente, que los argentinos son inteligentes. Yo creo... Una vez Romay dijo que hay que hablarle... Alejandro Romay, si alguno no lo conoce, el dueño de Canal 9, un tipo de la televisión, dijo, hay que crear una programación para personas que tienen la mentalidad de 13 años y años después Suar dijo no, de 12. Bueno, yo no creo todo eso. Yo creo que la mayoría de la gente que está del otro lado, si uno trabaja para que reflexione, se alimenta juntos. Yo a veces escucho los mensajes de acá y son más inteligentes que las cosas que dijimos en el pase. voy a decir algo medio duro por ahí. La sociedad argentina hace 20 años, yo me acuerdo hace 20, 25, 30 años, yo viajaba por Latinoamérica y en muchos países veía la tele, veía las publicidades y la tratan como a tontos. Quizá no sean, no estén tan formados, ¿no?, como los argentinos. Bueno, hoy está pasando en Argentina. Hoy hay una estupidización en los medios para la sociedad argentina. Yo creo que la sociedad argentina está por arriba de eso que le ofrecen, pero que si te pasas años consumiendo eso, los chicos leen mucho menos, están en las redes con cosas muy chiquititas, muy cortitas, pierden la capacidad de concentración. La televisión es un hecho pasivo. Cuando vos leés, hay un movimiento neuronal muchísimo, pero un millón de veces más grande que el que necesitas para ver tele. Entonces, me parece que el aporte que puede hacer un medio nacional y popular es mantener el nivel de razonamiento, de duda, de reflexión y todo eso y no quedarnos en que solamente en un medio te dicen Cristina es la reina y en otro te dicen Cristina es la mala y no poder reflexionar sobre los temas porque son temas que al fin y al cabo nosotros, si los entendemos nosotros lo puede entender cualquiera, ¿no? No somos súper inteligentes. Así que bueno, por eso me gusta este pase para que todos podamos pensar juntos y estoy muy contento de que haya tanta gente, tanta gente que se va juntando. Yo estaba muy seguro de que este espacio que es de reflexión y de cambio de opiniones no es el que hacemos en la radio durante todo el día y por eso vamos rotando también porque la verdad que hay mucha gente acá con la capacidad para formar parte de esto. Me parece que tiene que, que tenemos que trabajar en medios que hagan reflexionar a la sociedad, que lo hagan pensar, que recomendemos libros, que recomendemos escuchar a determinados personajes, que detener la involución civilizatoria que hay en la Argentina en gran parte del mundo, en gran parte del mundo, que vino de la mano de las redes y de otras cosas y por ahí hace que, no sé, a mí me parece que hace 20, 25 años no estaríamos teniendo, no hubiéramos estado teniéndole miedo a Milley porque no había una sociedad capaz de votar a Milley. No había una sociedad capaz de votar a Milley. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ya venimos, ya venimos, hay mucha información. Un país unido por la radio. El Vista Radio 107.3 Nuestra Radio